¿Qué tal gente? Un domingo más en el rastro de la nocia, en mi puestecillo. Hoy tenemos el tiempo así nublado, pero es de calima. Hace calor, hay como una especie de niebla, pero es del calor. Os voy a enseñar mi puestecillo. Aquí en el suelo tenemos algunas cosillas. Una cocina de vapor, nuevecita. Unos vigilantes de estos de los bebés, también nuevecitos. Unos cables de arranque, muñequitas, las ruedas de las bicicletas, los matchbox, hot wheels. Ahí tenemos piratix, tenemos de burago ahí un polvaje, un jaguar, los hinchables, barajas, pistola con dardos, ladybag y compañía. Pin y Pon, ahí tenemos a The Child de Funko, original, no es copia. Y aquí tenemos a Spiderman, Thor y figurillas de barajas con figurillas de Pokémon, Stitch, Peppa Pig, Among Us y los animes. Aquí tenemos a Sabo de One Piece, ahí tenemos de bola de dragón, Dragon Ball Z, tenemos también de Death Note, de One Piece, Aishanji, Roro, Shanks. Tenemos de los vigilantes de la noche, pequeñas de Dragon Ball Z, y toda la fila de Legos. Toda una mesa llena de Legos, os enseño a los grandes que destacan más. Por ahí tenemos superhéroes, Star Wars, Jurassic, los dinosaurios. Ahí tenemos los de Angry Birds, en el coche. Tenemos ahí uno. Esto del Señor de los Anillos. Betma. El Señor de los Anillos. Los barcos, los enanos, sus caballaduras. El Marble, el Diabo, el Topus, Batman, Big Pool, el verde, un poquillo. Madre mía, manera de dormir. Es todo, como siempre. Bueno, gente, hasta la próxima.